Hola, buenos días. Estoy con el nuevo clase C, 220 BlueTech, con la nueva utilización 10 del de Mercedes. En concreto, tenemos un acabado exterior Avangarde, con la ayuda activa para aparcar, con Partronic. Tenemos unas llantas de 17 pulgadas, de 5 radios dobles. Los reflejos exteriores son abatibles. En cuanto a la línea interior, es una línea interior Avangarde, que viene con un cambio manual motor de 6 velocidades. Como podemos ver, viene con tempo mat, control crucero y limitador de velocidad. Viene la radio, con el command online. Audio bluetooth. La conexión con el teléfono. Viene con el climatizador automático. Los asientos color gris, con símil de cuero ártico. También dispone lo que es el interior del navegador, que viene de serie. Y en los faros traseros, viene con unos acabados LED. Bueno, muchas gracias, y les esperamos en un hijo de Manuel 3. Un saludo. Un saludo. Un saludo.